qué tal mi gente mire aquí voy a hacer un pequeño tutorial porque nos pasó algo y la verdad en español no había encontrado cómo solucionar un problema que se nos presentó esta es una rv 2017 que se llama gray gray wolf entonces el problema que resultó que nos dijeron que iban a pagar la agua de la ciudad y nosotros no el error de nosotros fue que no apagamos la llave donde viene esta manguera esta manguera que la comentamos a una llave regular que viene el agua de la ciudad entonces cuando nos dijeron que iban a apagar la nos confiamos no la no le cerramos la llave esta llave que le da hacia la trailer y pues la verdad se me hizo fácil solamente prender el tanque de el fresh water que le llaman y cuando pusieron el agua de la ciudad para atrás pues como estaba abierta me imagino que toda la presión se vino a parar a la pompa del agua que está en la parte de atrás ahorita les voy a enseñar por dentro cómo está vino a parar toda la presión y hizo como que se atascó la 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 pompa del agua entonces el problema fue que cuando sea cuando pasó eso nosotros nos avisaron pues ya ha regresado el agua y nosotros apagamos allá el el tanque pagamos el control allá del del tanque de fresh water y pues como no había no no habíamos cerrado la llave ya después este llegó el agua de la ciudad y y se nos se iba directamente de aquí se iba directamente al tanque de fresh water aunque teníamos adentro pero el problema era que se estaba tirando aquí nos dimos cuenta que cuando llegó la y el agua de la ciudad pues se estaba tirando en el tanque de fresh water y en esta la manguerita es cuando él cuando ella se llena pues aquí nos avisa también adentro en el panel también avisa si ya está lleno pero escuchamos el ruido que estaba tirando agua por esta manguera porque ya estaba lleno y quiere decir que el agua de la ciudad se venía directamente al tanque este y por eso tiró muchísima agua en esta parte aquí está la seña entonces ese es el problema que ya nos hagamos como cuál era el cómo teníamos que solucionarlo fue cuando yo destape la pompa del agua y ahí encontramos la solución ahorita voy a pasar adentro para ver cómo está la parte donde están llegan a las dos aguas aquí les muestro la parte donde está la pompa del agua vemos dos mangueras la más pequeña es el agua de la ciudad y la de la mano derecha está en este que sea más flexible es el que pasa directamente al tanque de fresh water ahí se ve entonces aquí el problema lo que primero que hice fue desconectar las dos las mangueras esas para poder destornillar destornillar el motor y adentro si ustedes miran aquí la t que tiene en esa pues prácticamente iba de paso el agua atravesaba se venía y algo que detectamos era que en esta parte me reconozco el nombre parece una tacita clara de rosca es además con la pura mano una la 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 floja como un tornillo ahí escuchamos cuando el primer síntoma era este ruido se escuchaba un ruido extraño y estaba como dando vuelta al agua ahí pero pasaba luego luego pasaba por esta manguera clara que va a dar también en la que succiona del del tanque de fresh water cuando uno activa acá en el panel la pompa entonces ese era el problema entró el agua de la ciudad y pasó a través de esa parte negra y se viene directamente entonces acá hacía mucho ruido en esta parte cita que les expliqué y ahí fue el primer síntoma luego entonces lo que se hizo fue que desconectamos todo aquí estas dos desconectamos las dos mangueras y los tornillos que están la base de él y abrimos en esta parte esta parte tiene tornillos tiene como 8 toda la tapa toda la parte se quita todo lo negro y lo gris el gris el metal de la de la pompa está la tapadera todo esto y ahí vemos por dentro se le voy a mostrar una foto después ahí que ahí este tiene como una tipo no es botón no esto no tiene botón de reset es lo que me llamaba la atención por eso lo destapé solamente le piqué ahí en medio y creo yo que eso fue lo que se atoró se atoró con la presión del agua cuando entró se atora y le faltaba esa ayudadita solamente le piqué le puche y ya y ya hizo un jueguito tiene como un alambrito me imagino que eso es lo que hace que tapa y ya se va directamente el agua de la ciudad normalmente cuando uno ya acciona la pompa pues ya se abre para para succionar sobre esta manguera entonces cuando ya destapé y lo volví para atrás testeamos y si ya había solucionado el problema que había ocurrido y como nunca me había pasado pues por eso y no encontré un tutorial en español por eso quiero ayudarles también para cuando les pase algo similar todas tienen este sistema no importa el año es cuestión de esta por ejemplo el 2017 la tiene abajo de las camas de las literas esta es la parte de la cama en este en este año que es el 2017 pero en otras en otras me imagino que la tiene por aquí tiene una una puerta por allá donde usted tiene acceso por fuera en otras creo que he visto que tiene va por el zinc pero tiene cuestión conocer su trailer y ver dónde está la pompa de el agua muchas gracias por escuchar le pido un link un like un like al vídeo si le gustó